Para yo saber qué voy a hacer contigo, respóndeme, tú eres sorda, respóndeme, tía, si no. Rosana no da un paso en falso, y ella no va a parar hasta que no consiga lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere esa bruja ahora? Y si esta situación va a juicio, esto te va a servir de mucho. Está cierto. ¿Tú no dices que ustedes siempre han sido solamente dos en la familia? Sí. Bueno, pues ya va siendo tiempo de que seamos tres. Soltar el dinerito. ¿De qué dinero están hablando? ¿Y qué pasó? ¿Para que una casualidad ustedes se conocen? Sí. Tuvimos esa suerte hace años. Dile a las estrellas que hoy no son tan bellas. Dile a las estrellas que uno son tan bellas. ¡Gracias! 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 Gracias.